El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y nuestro Vicepresidente, Comandante Rosario Murillo, dado el incremento constante que han tenido desde el inicio del año 2021 los precios internacionales del petróleo y el sol derivados que afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses y las diversas actividades económicas que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país. Han instruido el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informar a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con nuestros recursos los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 1 al 7 de mayo de 2022. De acuerdo con los presidentes nacionales de los combustibles, para la siguiente semana el precio del diésel debería incrementarse en 30.89 cordobas por galón. La gasolina super 10.64 cordobas por galón y la regular 6.39 por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de dicho incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha decidido asumir el 100% de su incremento, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en lo sucesivo continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y restos variables que conforman el precio de los combustibles. Y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana, celebrando el Día de los Trabajadores, en paz y en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!